Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Me es un placer saludarte nuevamente a ti con el entusiasmo y la alegría de siempre. Para mí es un privilegio hablar de nuestro amigo Jesús. Entonces, pues vamos a disponernos a hacer nuestra oración del día de hoy para ir entrando a nuestra clase. Se vamos ahí avanzando y vamos a decir cinco deditos tengo yo. El primero se cae y lo agarro yo para saludar a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a juntar nuestras manos para pedirle a Dios que nos ayude a amarle con todo nuestro corazón y que nos ayude a limpiar el corazón que a veces se nos ensucia porque guardamos cositas que no nos ayudan como cuando nos enojamos con nadie. Vamos a decirle esta hermosa oración que nuestro amigo Jesús nos enseñó y vamos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, al día de hoy vamos a tocar un tema. Ay, ¿quién es la que está aquí? Hola, mi Sandra. A ver, te escucho, Kiri. Yo quiero entender muy bien lo que es el perdón. ¿Tú me puedes explicar qué es el perdón? Porque cuando me enojo con mi hermano, me pongo muy triste. Ayúdame, ¿sí? Gracias. Muy bien, pues acabo de escuchar lo que me está pidiendo nuestra amiga Kiri. Se llama Kirina, pero le decimos de cariño Kiri. Kiri, claro que sí, te voy a ayudar a explicarte esto que a veces nos confunde y a veces nos hace sentir mal y a veces nos estorba. Muy bien, pues vamos entonces a entrar a este tema que es el perdón. Perdón es algo que toda la vida vamos a vivir porque, ¿sabes qué? No somos perfectos. El único perfecto es Dios y a veces fallamos. Entonces, ¿qué es el perdón? Nos pregunta nuestra amiga Kiri que le ayude a entender lo que es el perdón. Pues fíjate, voy a empezar a contar una historia que nuestro amigo Jesús le contó a toda la gente. Es una parábola. Esta historia dice así. Era un rey, sí, era un rey que empezó a cobrar el dinero que le debían toda la gente de su palacio. Y fíjate, era un rey que todo el mundo decía que era muy malo, pero no era así, porque vas a escuchar. Un día llegó con uno y le dijo, págame lo que me debes. Y esta persona le debía 100 pesos. Y le dijo, si no me pagas los 100 pesos, te voy a vender a ti, a tu esposa y a tu hijo para sacar el dinero. Vender quiere decir que lo llevaba de esclavo y lo ponían a hacer cosas muy pesadas como estar en el sol. Entonces el señor que le debía los 100 pesos se arrodilló y le dijo, perdóname, perdóname. Te prometo que te los voy a pagar. Dame un mes, por favor, pero no le hagas nada a mi esposa ni a mi hijo. El rey se compadeció. ¿Ves que no era tan malo? Se compadeció y le dijo, está bien, tienes un mes, que se vaya. Y lo dejó ir. Y cuando salió, se encontró a un amigo que le debía 10 pesos. Fíjate bien, él le debía 100, un 1, 0, 0. Y el que se encontró en el camino le debía solamente 10. Un 1 y un 0. O sea, muy poco. Y entonces el que le dice, págame mis 10 pesos. Y le dice, no tengo. Te voy a meter a la cárcel a ti y a tu familia. Págame. Y lo agarró del cuello. Págame. Y entonces los que habían estado viendo cuando el rey lo perdonó, le mandó a hablar. Porque fueron y le dijeron, oye rey, fíjate que el que le perdonaste 100 pesos está ahí estrangulando a uno que para que le pague los 10. Y no es justo. Entonces le dice, háblale. Bien, entonces se regresa esta persona que le habían perdonado los 100 pesos y el rey le dice, ¿qué hiciste? No te perdoné yo los 100 pesos. Entonces, tú tendrías que también haber dado una prórroga, un tiempo de que te pagara este amigo que te debía 10 pesos. Ahora, por no haberme pagado, te voy a meter a la cárcel hasta que con trabajo me pagas lo que me debes. Entonces, con esto aprendemos que si alguien nos perdona, lo más justo es que nosotros también perdonemos. ¿Sí? Y esto pasó justamente con nuestra amiga Betty y con nuestra amiga Kathy. Betty y Kathy eran muy amigas y un día se enojaron. No, toma pasta. Se enojaron. ¿Sabes por qué se enojaron? Porque Kathy, que es una que te estoy mostrando aquí, Kathy la de pelo rubio, no quiso hacer. Kathy la de pelo rubio obligó a Betty que hiciera la de color morado, que hiciera lo que ella quisiera. Y como no quiso, pues le dijo de cosas y le gritó. Pero un día ella escuchó esta historia de Jesús y dijo, tengo que perdonar. Fue a buscar a su amiga, le pidió perdón y la perdonó. Entonces, el día de hoy aprendemos que el perdón es algo que nos quita una carga. Porque cuando no perdonamos parece que vamos cargando algo. Ay, qué pesado, qué pesado. Pero cuando perdonamos, se desaparece eso que nos pesaba y nosotros pues ya podíamos ir caminando más ligerito. Jesús nos enseña a perdonar siete veces al día. Pero no solo siete, sino setenta veces al día. ¿Qué quiere decir? Cuatrocientas noventa veces a perdonar. Pero ¿sabes qué? Esto solamente es cuando amamos demasiado. Cuando tú amas a alguien no te gusta estar enojada con nadie. Ni con tu mamá, ni con tu amiga, ni con tu primo. ¿Por qué? Porque hay algo que nos duele nuestro corazón y eso se llama amor. Cuando nos duele el corazón se llama amor. Porque nos sentimos, sí, a lo mejor nos lastiman. Pero a veces puede más el amor que lo que nos han hecho. Entonces, el día de hoy aprendemos que perdonar es más bonito. Ayudar a los demás es más bonito. Pero el perdón te va a llevar a hacer grandes cosas, pero es porque tú amas. Fíjate bien, perdonar no significa que me voy a olvidar de lo que me hizo. No, sino perdonar es recordar sin dolor aquello que me hizo. Y sobre todo, me encantan ustedes los niños porque ustedes tienen una capacidad enorme de amar y de perdonar. Que pueden estar peleando, tum, 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 como le pasó a nuestra amiga Betty y Katy que se pelearon. Pero a los pocos tiempos se les olvidó y vuelven a ser amigos. Ojalá que este ejemplo que tú haces de siempre perdonar nos llegue a nosotros los adultos y que tú seas un ejemplo de perdón. Va a haber un cantito que vamos a pedirle perdón a Dios porque también a veces nosotros también fallamos. Perdón, 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 porque ofendimos a nuestro hermano o primo. Perdón, 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 perdón Perdón, mi Dios, perdón, perdón porque peleé con mi hermana también, perdón, mi Dios, perdón. Estando en la escuela, no quise trabajar, no hice caso a mi mis, perdón, mi Dios, perdón. Y Dios te dice, hijo mío, te perdono, pero pórtate bien, me gusta que tú vengas a pedir perdón. Pero me hace más feliz, que te portes bien. Lo sé, mi buen Dios, me voy a portar muy bien, porque yo amo a mi familia y a ti. Perdón, mi Dios, perdón. Esta Katy y Betty que se pelearon, pero después las ves abrazadas, mira, muy bonito, porque se han pedido perdón. El perdón es una liberación, el perdón es caminar sin cosas pesadas, pero sobre todo el perdón es amor. Y cuando amamos nos es más fácil perdonar. No sé si te quedó claro, este, Kiri, Kiri, Kirina. Ah, ya me quedó muy claro. A ver, te escucho. Que el perdón es porque yo amo a las personas. Quiero ser como Jesús y siempre perdonar. Y ya entendí que el perdón es amor. Pues me da gusto que haya quedado claro. Me da mucho gusto. Este, entonces, pues vamos a seguir trabajando en esta, vuelvo a poner la hoja. Acuérdate que si va muy rápido el video lo puedes pausar para seguir viendo tu página. Pues vamos a hacer nuestra oración final pidiéndole a Dios que tengamos un corazón siempre sencillo, disponible, que pueda prestarse a siempre perdonar y que seamos un ejemplo de perdón porque amamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga y nos siga siendo buenos. Amén. Cuídense y saludos a su familia. Bendiciones.